Mi colaborador, quiero dejarlo puntualmente claro, nadie por ser simpatizante o colaborador puede cometer actos fuera de la ley. Nadie puede escudarse en mi persona o en el Senado para cometer acoso político, acoso sexual, violación a derechos, tráfico de influencias o cualquier tipo de acto fuera de la ley. Nadie, nadie. Yo acabo de mandar a mis grupos de WhatsApp un mensaje para todas y todos mis compañeros, porque nadie puede. No soy responsable de ninguna acción fuera de la ley, de nadie que me acompañe en el trabajo del Senado formal o que participe en una aspiración legítima de cara al 24. Quienes nos reunimos y nos unimos, nos unimos para plantear propuestas positivas para pueblo. Somos un equipo de poblanas y poblanos libres, que respeta la ley. No somos un grupo de bandidos, ni somos un grupo de personas que estén generando pretensiones que busquen el saqueo. Gracias por ver el video.